Señores, vamos a ver este vídeo de un hombre que vive solo en las montañas, señores, que prácticamente no conoce la civilización y que todo lo que come es sembrado por él. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Este vídeo lo estamos sacando de un canal llamado Jordi Aventurero, así que vayan a su canal, dejen su like, ya tu chave. Vamos allá, mi gente. A 2200 metros sobre el nivel del mar, en lo profundo del valle de la cuenca de río Tablachaca, en un lugar árido y apartado de la civilización, vive hace 18 años completamente solo el señor Agustín Robles Silva, quien a base de mucho trabajo y dedicación, se mudó a este sitio para sacar adelante a su familia. Acompáñame a conocer la historia de este gran hombre e iniciemos con este vídeo. Jordi Aventurero Muy buenos días amigos, llevo aproximadamente una hora y media de caminata. El lugar donde vive el señor Agustín está muy apartado de los pueblos cercanos, aproximadamente dos horas de caminata en descenso y tres horas de subida. Desde aquí ya podemos observar a más detalle todo el paisaje. Miren ustedes amigos, desde esta vista aérea ustedes ya pueden observar el lugar donde reside nuestro amigo Agustín. Guau, hay que tener valor para vivir así señores, de verdad que sí. Acabamos de dar con un pequeño caminito. Iba a decir que yo me imagino que el señor debe de tener un motorcito o un carrito, o no me digan que no tiene nada, por favor, porque ahí sí es duro caminar y caminar. Desde aquí vamos a comenzar a descender a la casa de Don Agustín. Amigos, poco a poco va siendo más y más calor, ya que nos encontramos en un clima cálido. Estamos muy cerca al río, mejor dicho en la profundidad del valle. Por eso es que aumenta el calor y por eso es que también es un sitio muy productivo. Bueno, hay que avanzar, vamos. Bueno amigos, acabamos de llegar a la casa de Don Agustín. Miren, ahí está su gatito. Hay un gatito. Bueno, no sé si se encontrará acá o abajo. Miren la bajada señores, están viendo. Él está como metido como así, como que hacia abajo. Increíble. Habrá salido al campo. Vamos a llamarlo, ¿ok? Don Agustín. Parece que no se encuentra en casa. Ahí está su gatito. Así siempre es la vida, que en la chacra, en el campo, no siempre estás en casa. Tienes que dirigirte a ver los animales, ir a sembrar, ir a deshiervar, tantas cosas, amigos. Esas son las personas que duran mucho. ¿Qué está recogiendo Don Agustín? Caivas, los pepas. ¿Caivas? Los pepas y los pepinillos. ¿Pepinillos también siempre acá? Sí, ahí están. Ve, la mata, ve. ¿El fruto? ¡Wow! A ver. ¡Bárbaro! ¡Qué bien! Uy, esos pepinillos sí son buenos. Esa es una fruta, ¿verdad? Sí, fruta. Pepino, amigos, miren esta fruta. Aunque creo que falta madurar. Esa fruta la conocí yo en Perú. Esa fruta, o sea, y de verdad que me encantó. Creo que la comería mil veces, señores, porque es deliciosa. ¿Duran así ya? Falta un poquito, quería. Falta un poquito. ¿Dante tres días, talla? ¿Ah, sí? Sí. Esto es riquísimo, amigos. A mí me gusta mucho esta fruta. Dante tres días, talla. Pero miren cómo da acá, ¿no? No sabía eso. Esta se la cayó a Costeña. Cayó a Costeña. Porque arriba en Pellazca no hay de esta caiba. De Cayó creo que realizan también cayó a rellena, ¿no? Sí, de esta son por rellena. Oh. Y arriba hay vendotas, ¿verdad? Vendotas, ¿verdad? Vendotas, ¿verdad? Vendotas, ¿verdad? Vendotas, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Vendotas, ¿verdad? En esta zona cálida, en tierra buena. Estos son los checos, que coqueamos. Ve. ¿Los checos? Sí. ¡Wow! Miren eso, amigos. Eso que... Esos son los calabazos que se utilizan para coquear, ¿verdad? Machitos, ve. Para madrón. Oh, mira, primera vez que yo veo eso. O que conozco esto. Interesante. Madrón recibe. Ese es un machito. Sí, para coquear. Y termina aquí en punta. Sí. Ahí está, ¿ves? ¡Wow! Y solo hay uno ahorita. Sí. No, mira, tiene flor, ¿ves? Esa es la flor, ¿ves? Ah, esa es su flor. No me canso de decir que por eso esa persona dura muchísimos años, por la manera en que comen. Todo es orgánico, natural. Se levantan tempranísimo a hacer todas sus cosas con los animales y todo eso. Y eso hace que dure mucho, señores, porque el cuerpo no puede estar sentado. Pero, así como estoy yo, haciendo reacciones, uno se pone gordísimo, se enferma, ya tú chavo. Sí, de ahí sale el checo. ¿Qué va a sacar ahí? Zanahoria. Ah, una zanahoria, ya para el almuerzo. Y zanahoria. Y almuerzo, ve. ¡Wow! ¡Qué buena zanahoria! Zanahoria para el almuerzo. Y cebolleta china, bastante. Cebolleta tierna. El tomate, bajo. Y tomate. También trae a fultián, ¿ves? ¡Qué bonito! El señor tiene todo ahí al lado de su casa. ¿Dónde nos encontramos, don Agustín, en específico? Matibamba. En Matibamba. Matibamba, sí. ¿Usted es nativo de acá o de otro lugar? Yo soy payasquino. ¿Payasquino? Sí, yo vivo en Payasca, en Checas, en mi casa. ¿Qué le motivó venir acá a vivir? A criar para educar a mis hijos, toditos. Los cinco son profesionales. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Matibamba? ¡28 años! ¿28 años? Sí. ¿Siempre ha estado viviendo así solo? Primero con mi señora le operaron cinco operaciones y ya no puede bajar. Diez años estaba ella acá. ¿Cómo se llama su esposa? Lucía Rojas Solano. Ella tiraba puntillas, trabajaba todo. Pero le operaron ya tres operaciones, hasta ligas lo han sacado. Uy. Ya no, ya no puede bajar. En total me dice 28 años viviendo acá. Sí, viviendo. Al inicio estaba con su esposa. Sí, en la otra casa de allá. ¿Tenía otra casita? Allá, al canto, ahí en la otra casa. ¿18 años entonces viviendo solo aquí y se acostumbra en este lugar? Sí. Realmente, si es que uno viene aquí, es el paraíso, ¿no? De las frutas. Sí, aquí he criado todos mis... He vendido ya ocho yuntas para educar mis hijos, semillas de alfalfa y todo. O sea, ¿a qué se dedica realmente aquí? A la cría y a la agricultura. ¿Cría de qué? De ganado vacuno. Sí. Y gallinas tocan por ahí. De todo ahí. Los pugos están ahí en la jaula, a ver, que él tome. Las tocas. Ah, también tiene sus pugos, las famosas palomas. Y ahí de Castilla están en el peor 3, 2, 2 y algo a sacar en mi mano. ¿Se puede decir que usted es autosustentable? Sí. O sea, de... Díganme algo ahí en los comentarios. Por ejemplo, él acaba de decir que prácticamente él trabaja así de la agricultura y esas cosas, ¿no? Por lo que yo estoy viendo, ahí hay un montón de frutas y muchas variedades. Dice que tiene animales y todo eso. Entonces, yo conozco personas que hacen lo mismo que este señor y tienen muchísimo dinero. Digo esto porque como él está solo, cuando ven a verlo engañan muchísimo. Déjenmelo ahí en los comentarios. De la chacra a la olla. Sí, nada más. Por ejemplo, acá ustedes pueden observar, amigos, en la parte izquierda de la pantalla. A ver, ¿qué tenemos ahí, don Agustín? Esta es la naranja. Naranjita. Este es el... Chiclayo verde, ¿qué será eso, bro? Este es el grande, el chiclayo grande acá, ¿ve? Bálvaro, ese grandote. Ese es ya el maduro ya para comer. Maduro para comer. Y aquí están las papas, la lenteja, ¿ve? ¿Papa, lenteja? Oh, lentejita. Ya, esta es la lenteja verde. Y esta es la palta fuerte. Palta fuerte. Uy, esas paltas son riquísimas. La palta fuerte, ya... A ese señor no le falta absolutamente nada, señor. Esta es power, power. Lo voy a llevar, ¿eh, este? Oh, en serio, muchas gracias. Chirimoya, ¿ve? Chirimoya. Bueno, la chirimoya es buenísima, señores. Buenísima, buenísima. Y esta es la manzana. La manzanita. Y esta es la granada, ¿ve? Que hay ahí. Granadita, ¿ve? Granada también se produce acá. Sí, granada. Wow. Ahí está el nis, ¿ve? Qué rico el nis, pero... El plátano. El limón. Hay varias frutas las que están ahí que yo no conozco, señores. Es increíble. El señor ahí tiene un almacén lleno de fruta. Un grande. Y el limoncito. Un dote. De eso hay bastante, ¿no? Sí, ahí está la planta. Tiene ya justo en una planta, miren, amigos. Cerca al jugón. Cerca al fugón hay una planta. Ahí no mantenemos hartazo. O sea, si quieres hacerse una ensalada... Acá están las yucas que hemos sacado a la mañana, ve. Oh, yuca cosechada en la mañana. Para el almuerzo ahí está, el guiso. Wow, qué rica yuca. Hay bastante yuca. Le pusimos agua para que nos negree. Claro, porque si sin agua se me logran rápido, ¿no? Un poquito de una semana. Una semana puede durar el agua. Señor, muy gracioso. Qué bueno, qué rico. Y está sacado de la planta. O sea, me está diciendo que ya preparó sus alimentos. Sí, vamos a chapar las ollas. ¿En serio? Tan rápido, a ver. Se ha hecho una sopita de... De fideíto. Fideíto con su pollo. Oh, ahí está su pollito. Pechuga, ve. Pechuga todavía. Sí. Qué rico. Ya, y aquí está el guiso. El señor tiene mucho carisma. Pero mucho carisma, señores. Me agrada muchísimo el señor. Increíble. ¿Qué guisito ha hecho? A ver qué es de segundo. Esta es carne de loro. ¿Carne de loro? Ve, negra. Los leros justos que se están escuchando por ahí. Sí, sí. ¿Cómo lo ha casado? Con andilla. Oh, con andilla. Sí, ahí comiendo los nisperos. Es el guiso con... Pero lo he hecho con su yuca. Sí, y es con la yuca, ve. Con su yuquita. Ahí está la yuca, ve. Qué rico, amigos. Yuca. Y lo otro es su motecito. Sí, su motecito. Y de ahí, con su arroz. Ahí está, ve. Ahí está la arrocito, ve. Granado. Ay, Dios mío. Ese señor es lo máximo, mano. Todos los días acá siempre cocinas su desayuno. Todo. Almuerzo y cena. A la mañana y a la tarde ya hago mi té, todo. ¿Usted sabe pelar mote también? Todo. Ah, también. Por eso guarda su ceniza. Sí. Es para el mote. Aquí cogeamos el molochucapia y el colorado, el negro. Tenemos hasta maíz negro. ¿Y alguna vez, don Agustín, durante la noche, ha escuchado algo extraño aquí? No, nunca. Ya estoy 28 años, pero no, o sea... No he tenido ninguna historia. No encuentro. No encuentro ni al diablo. El diablo me lo coge con mi olor. Mi cigarro y mis tragos también. ¿Qué pasa el señor? La gente ahorita se estará preguntando, ¿qué tiene en las manos? ¿Qué es? El checo. Este es el arma del hombre. Este es el arma del hombre. El arma del hombre. Sí. El hombre bien armado no le entra ni la bala. Se consume con su hojita de coca, ¿no? Acá tenemos la hojita de coca, amigos. Ahí está la coca. A ver, ahí. Ve, esto es para armarme bien. Eso es la hojita de coca. Ahí está. Y después, una vez que ya lo tiene en la boca, lo mezcla con un poco de cal, ¿no? Que hay dentro del checo. Sí, está mi calcita. Su calabacito. Sí. Amigos, el calabacito que ustedes ven frente a sus pantallas es lo que hemos visto hace pocos segundos, ¿no? Sí. Ese es el calabacito. Sí, es ahí abajo en el verde. Este acá produzco. Ahí tengo, ahí tengo más. Y realmente, así siendo sinceros, don Agustín, ¿se acostumbra estando solo en este lugar? Sí, porque mis hijos vienen cada año, ¿no ves? Tienen trabajo. Cada año. Siempre le visitan entonces. Sí. He vuelto con mi abuelino. Hoy están trabajando por acá cerca. Sí, leía, la semana baja mi hija, la otra bien, y él se va también, es mecánico. Ah, mecánico. Sí. Pero usted siempre está perenne en este lugar. Sí, y ellos me ponen mi ración de todo también. Ya, ya me han dicho que me van a sacar de acá, pero ya, ya está el tiempo también. Claro. Ya se habrá acostumbrado a este ambiente. Sí. Yo cuando salgo para arriba, ay, mismo, ya quiero volverme, si no me madrugo. A las cuatro ya estoy viniendo. Vengo a hacer desayuno acá. Es que ya está acostumbrado el pobrecito ya. Ahí están las gallinas que críe, güey. Ahí está al lado del matico. El matico también hay acá. Ah, matico, la planta medicinal. Y eso no tienen nadie, solo el único yo. ¿El único? No tienen, porque nadie, nadie. ¿El matico para qué es bueno? Ahí trae de las arenas, de por allá de Sur Valle, ahí trae de este matico. ¿Para qué es bueno el matico, don Mueves? Es para bañarse, hasta para tomar un té, para desinfectar. Resfriados y todo eso, ¿no? Sí, un baño, bota toda la enfermedad. Ah, sí, un depurativo. Sí, es para bañarse. ¿Y cómo él hace para que esa gallina no se le vayan? Porque como eso es grandísimo ahí, este, yo quiero saber eso, señores. Déjenmelo ahí en los comentarios si usted ha vivido esta experiencia como este señor. Oh, qué bueno. El remedio, no tienen el resto. Es ahí trae de Sur Valle. Eso de ahí, amigos, es el matico. Es ahí trae de Sur Valle. Ojo, yo estoy viendo que hay como un pequeño murito donde está la gallina, pero la gallina pueden como que volar, ¿no? Así, o sea, no di que alto, pero pueden como que brincar y volar un poco y salirse de ahí, digo yo, ¿no? Y miren, abajo están sus gallinitas y también ponen huevo. Sí, ahí están en las ventanas. Ay, ya cosechado, entonces. Sí, ya vamos a volver a ver los huevos. Y miren, por acá están los limones. Guau, grandísimo. Guau, qué tales limonazos. Cerca la casa. Estos son los membrillos, ve. Membrillo, planta de membrillo. Bárbaro, mano. Qué lindo paisaje tiene ese señor ahí. Tiene toda la comida que necesita y un paisaje hermoso. Ya han cosechado, aquí está la fruta, ve. El fruta, uno no hay. Ah, uy, ya han cosechado hace poco. Ya, ya todavía hay maduro. Ah, qué rico membrillo, miren. Y este es café, ve. Por arriba vamos allá al café floreando. Guau, y... Vamos allá floreando. ¿Me parece o tiene lechuga acá? Lechuga está en surcos. Ah, están haciendo la lechuga. Y esta es la falta fuerte, ve. Falta fuerte. Vamos a cosechar el fruta. Por arriba hay fruta. Ese señor es millonario y no lo sabe. Es increíble, señores. Tener algo así, hay que tener plata para tener algo así como lo tiene ese señor. Y mira lo natural que él va mostrando todo. Tengo tal fruta, tengo esto. Es que tiene de todo, señores. Todo lo que usted y yo compramos, que pagamos para comprar, él lo tiene gratis. Bueno, gratis en cierta forma porque él tiene que cultivar y trabajar para que todo eso se dé. Pero increíble, de verdad, ¿eh? Acá son las presas. Si hay, ve. Si hay fresa. Si ve, para que coma, ve. Vamos a probar la fresa, amigos. Mmm, son bien dulcecitas. A venir Chilililo a perder la ondilla que agarraan las presas. Que han venido a robar y la han dejado en las presas. Y estos son los vecinos dañinos. De vez en cuando por aquí vienen personas, sus vecinos. Sí, la han dejado en la ondilla acá. Han agarrado las presas. Pero en realidad acá, don Agustín, usted nada más vive. Sí, nada más, yo. Las personas vendrán de vez en cuando a ver sus terrenos. Sí, pues en 6 va mañana. Te van, yo me quedo solo. Oh. Sí. Y esto vas a llevar comiendo, ve. Camadur ya. Membrillo. Y este es el blanco. Ah, este membrillo. Sí, agarra el equilibrio. ¿Lo agarro? Sí, el equilibrio es dulce. ¡Wow! Muchas gracias. Sí, él lleva en tu bolsillo. Miren, qué rico membrillo. Es dulce. Diferente al sot. La sidra, eso es sidra. Sí, es la sidra. Es diferente al limón. ¿Es más ácido? No, esto es para comer bien. Es un dulce. Ah, es para comer. Cáscara gruesa. Señores, pero yo ahí hay muchas cosas que de verdad, disculpen mi ignorancia, pero no me sé los nombres de esas frutas, de algunos limones, de algunas cosas de ahí. Es increíble, hermano, de verdad. Interesante, primera vez que lo veo. Sí, es la cáscara siguiente para el riñón. ¡Wow! ¡Qué bueno! Un buen pedido. Hablando de cosas que es bueno para el cuerpo, ¿usted sufre de alguna enfermedad, don Agustín? Nada, pero es nada. ¿Nada? No. ¿Cuántos años tiene usted, don Agustín? Ya estoy para 60. ¿Para 60 años? Y estoy cholo, todavía fuerte. ¿Fuerte, no? Mi golpe, mi yunta. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Wow, don Agustín. Es que viviendo en este lugar también. O sea, aún se mantiene aire puro, no es como estar en la costa. Claro. Es aire puro, no es sierra puro. Y también comiendo full cosas naturales. Sí, es natural, sin comprar pastillas. Él está feliz y él sabe que comiendo todo eso natural se va a mantener súper sano. O sea, él mismo está consciente de eso y lo mejor, como digo, es que él sabe que es feliz. Ahí él no necesita más nada, señores. Vamos al plátano. Una planta de plátanos. Sí, acá está el níspero en fruto, ya ve. Hay níspero. Las plantas de níspero en fruto. Wow, qué rico, miren, amigos, níspero. Este fruto, agarra y come. A ver, unito. Wow, esto lo comerán los loros, ¿no? Sí, y nosotros también. Todos comen acá. Aquí hay más cargados, güey. Acá hay hartote. Aquí sí hay harto. A ver si va a tener buena cosecha. Ay, Dios mío, me da risa cuando dice aquí hay hartote. Está pasado el señor. Está muy, pero muy gracioso. Pero se ve que los loros ya han estado comiendo. Es parte y la parte me dejan. Ahí está la planta de manzana, ve. Oh, qué rica manzana. ¿Manzana de agua es? No, es la dulce. Es la dulce. Sí, sin injertar así, pero es la dulce. Qué bonita manzana, amigos. Sí, la dulce. Ahí están las chirimoyas. Sí. ¿Ya he cosechado hace poco? Sí, esta es la injertada. Ah, es injertada. Sí. Injertada así. Me sorprende que donde el señor está, todas estas frutas se den. Porque por lo que yo tengo entendido, no sé mucho de eso, pero hay lugares donde hay varias frutas que no se dan por la tierra. Yo no sé si por el calor, no sé si por el frío. O sea, hay cosas que no se dan. Pero por lo que yo estoy viendo aquí, el señor, todo lo que ha plantado, se le ha dado, señor. Es increíble, ¿eh? Significa que es una planta pequeña, pero da fruto. Sí, da hartazo. Porque hay otras chirimoyas que crecen árboles gigantes. La corriente es la de abajo. Sí, es la injertada. Plátano está para cortar ya. Una semana cortamos, ya ve. Oh. Mocetota, ve. Va a tener bastante plata, ¿no? Mocetaza, ve. 120, tiene unos 150 cada maceta. ¡Wow! Sí, son grandes. Vamos a buscar chirimoyas que sale y caído. Una madura para comer. Madura para comer ahorita. Es para que come usted y este para mí. No, pero hay bastante acá para usted también. No, pero es ya para invitar a los amigos. Oh, muchas gracias. Amigos, para ustedes también. Sí, tienen parte. A ver, vamos a probar. Está rico, ve. Ha ñañado, dulce, dulce. Madurita en la planta. ¿Qué ha caído al suelo? Está dulcecita. Ah. Para ustedes, amigos. Qué bonita forma la del señor, de verdad. Estoy sorprendido. De verdad que sí. Ah, de esa forma lo cosecha rápido. Sí. Eso es caña, ¿no? Creo. Esta es la caña de azúcar. Ya acá, acá, me falta el molino porque está caña. Es que, es que, es que de verdad, señor, escríbanme ahí en los comentarios, si ustedes no están como yo. Vuelto loco por todo lo que tiene este señor. Es que lo tiene todo. Miren, ahora tiene caña de azúcar. Tengo el azúcar acá. Lo mismo que yo dije hace un ratito, que me sorprende que todo lo que él ha sembrado se dé. Bueno, amigos, y por aquí tenemos la guayaba. ¿Qué tal? ¿Guayaba? Ya está para comer. Sí, está más duela ya. A ver. Esto de repente la gente no lo conoce. No, 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 pero déjame mandar un mensaje a mi mamá cuando vea esto. Mami. Pero déjame ahí, mami, en los comentarios, si tú estás vuelta loca como yo, de que este señor tiene ahí un mercado completo. A él no le falta nada. Tiene toda la fruta del planeta Tierra. Qué rico, amigos. Hay café en fruto y ya vea. A mí me encanta la guayaba. Ya está en fruto el cafecito. Acá el otro vea, el verdecito. Miren, señor, hasta café. Hasta que esté bien rojito. Una vez que ya está rojito lo cosecha. Sí, ya de acá a un mes va a ver ya. Qué rico. Ahí está vea. Y este es el almácigo para plantar. Sí, ahí están los almácigos chiquititos todavía vea. Que crezca una cuarta y tres plantas. Limas, amigos. Para este va a ser para refresco. Qué sorprendidísimo. La regarra. Ahí está. Se va a comer ya hoy día. Es el pacay. Sí, de acá vea. Está floreando todavía. Está florcita blanca todavía vea. Este de acá. Ahí está. Está muy rico. Guau. Está dulcecito. Realmente hay un montón de frutas aquí. Allá está la granada, vamos a ver. Granada. Allá vea. Ya está para cosechar. Sí, está maduría. Qué rico granada. Toda la vuelta ahí vea. Miren, amigos, esta granada. Palta fuerte. Palta fuerte. Palta fuerte. Palta fuerte. Guau. La mata de palta está repleta, pero llenecita, señores. Guau. Y arriba hay más grandes todavía. Están bien. ¿Cuántas paltas piensa cosechar? Más o menos vamos a cosechar 150 kilos cada uno. 150 kilos. ¿Con el partidario? Sí, con rudo. Oh. Sí, es el del machaca. Yo estoy ya. Estoy ocho años acá por ahí con él. Ocho años de partidario. Y estas plantas las he plantado yo. Ah, sí. Ya están grandes, pues. Las plantas las he plantado yo. De todas las plantas las he puesto yo. Guau, don Agustín, un gran esfuerzo. Sí. Por allá también hay varias plantas de paltas y todas están cargaditas. No hay más caliente. De acá un merda nos vamos a cosechar. ¡Azú! Aquí no hay manantiales ni agua potable. No hay nada aquí. Si no contamos el salón, no tenemos agua. La única forma de alimentar con agua de regar es a través de canales de regadío. Sí. Que vienen bien lejos, ¿no? No hay manantiales, nada acá, nada. Ese es un problema para él. Eso es un problema, pero fuerte para él. Porque si tuviera un canal por ahí, un río que cruce, lo que sea, se le hace más fácil. Todo. Entonces... Y si no, tenemos que traer en cantinas de espalazca el agua. Tenemos almacenado. Aquí está el agua llencito. Y todo ese agua viene de la sequía. Sí. ¿Usted tendrá que hervirlo después? Sí, hervemos. Y tomamos agua hervida. Cuatro tanques. Está bien para usted. Está perfecto. ¿Y cómo hace acá con la luz? Tenemos la batería. El panel. ¿Con panel solar? Ahí está el otro lado. A ver, vamos por ahí. Ahí cargamos el celular, todo. ¿Llega la señal telefónica acá? Todo, todo. Claro. Oye. Movistar, todo llega. Ah, sí, llega la señal telefónica. Todo. Bueno, por esa parte no está incomunicado entonces. Ahí está el panel, ve. Y la batería es de cuarenta volts está dentro. Hasta el radio carga ahí. Ese señal es muy inteligente, señores. Así que no podemos subestimarlo porque es muy inteligente. De verdad que sí. Abajo ha puesto la gallina. Aquí no hay. Ah, por aquí ponen las gallinas. Entonces, ¿esta es su camita de usted? Sí. Guau, pero su camita lo ha hecho usted mismo el soporte. Esta es de Maguey, ve. Ah, qué bonito. Sí, es de Maguey. Usted mismo ha fabricado su cama. Esta sí ha comprado. Esa sí está comprada. Sí, es comprada. ¿Es para alguna visita de sus hijitos? Sí, aquí. Señores, donde él está debe de hacer un frío grandísimo en la noche, pero fuerte. Sí, sí, sí. Pero todo bien abrigado con su frazada tigre. Sí, sí. Está bien. Qué bueno. Con su colchón también. Sí, qué bonito. Y es cálido este lugar. Abrigado acá, una cama, bota, muy sudando. Seguro que sí. ¿Y si tiene hambre? Te plátano, ve. Ya está, ya, para comer el plátano maduro. En este momento me dice que por acá, cerca, han venido algunas personas a trabajar sus terrenos. Bueno, señores, el video se me está haciendo muy, pero muy largo y lo voy a dejar hasta aquí. Esta va a ser la primera parte. Si tú deseas la segunda parte, déjamelo ahí en los comentarios. De todas maneras, yo voy a estar dejando el link del video original aquí debajo de los comentarios, por si tú quieres ir a verlo completo o terminar de verlo. Pero si tú quieres que yo reaccione y tú ver mi reacción de este video de la segunda parte, déjamelo ahí en los comentarios. Deja tu like para saber que te gustó. Es increíble como este señor tiene tanta variedad de fruta viviendo solo así, cocinando el solo para él. Y mira lo sano que vive, señores. O sea, el señor no se enferma para nada porque todo lo que ingiere es natural. Así que nada, mi gente, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Esto es Cheneco Show.